Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy empezamos la grabación de un nuevo episodio que llevábamos tiempo sin hacerlo, es 15 de noviembre, domingo y estamos grabando el episodio número 30 ya Lo primero, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buenos días a todos, a todas, a ti Raúl Mucho tiempo sin ver a esta gente, a nuestros seguidores del podcast A ti no tanto, que nos vimos ayer Me enseñaste los nuevos cacharritos de los que vamos a hablar hoy Y sí, listos para empezar a hablar de estos nuevos accesorios que han salido en el último mes, prácticamente Sí, como habéis visto en el título, vamos a hablar pues una parte del programa del iPad Pro Si nos interesa, pues saltar unos minutos Y luego los accesorios, accesorios que ha sacado Apple que la verdad son bastantes, son bastantes Llama la atención de que, bueno, han sacado muchísimos nuevos accesorios Y así como nota general, no nos convencen mucho, ¿no? Es que siempre somos los mismos, creo yo, pero no No nos convencen para nada O sea, no... Quienes cagando de manzanas, soltando el hacha Pero es que es cierto, ¿eh? Yo ayer tuve en las manos uno de ellos, ahora hablaremos de él Y me quedé sorprendido y no gratamente Sí, o sea, ahora vamos a ir uno a uno Pero básicamente lo que podemos decir es que son más caros Y tampoco las nuevas funciones son como para decir Bueno, pues vendo el que tengo y me compro uno nuevo, ¿no? O sea, bueno, si te tienes que comprar uno, pues bueno, pues el nuevo Pero yo es que está pensándolo anoche y demás Después de que quedamos y demás Es un buen momento, quizás, incluso para comprar los modelos anteriores Sí, sobre todo en tiendas de terceros Porque no sé si estarán disponibles en la propia Apple En la propia Apple seguramente no Me extrañaría que estén Los habrán quitado Pero en tiendas de terceros O incluso de gente que, bueno, pues lo haya vendido Para gusto, los colores Yo, a mí, dije Bueno, vamos a empezar Y ahora, a ver si no, no le llamo Pero bueno, a ver, el iPad Pro El iPad Pro lo primero que tiene Aquí tenemos una duda, ¿no? Es un iPad grande O sea, es un iPad Air grande O es un iPad Pro Yo, ya habrán leído el artículo de opinión Repito, de opinión, de mi opinión sobre este iPad Pro Y a mí me encanta Ayer lo tuve, tuve el tuyo en mis manos Me he alucinado, la verdad Se ha dicho, me encanta Pero para mí no deja de ser un iPad grande Sí, realmente Lo que, al menos yo, no sé Seguramente vamos a coincidir Porque ayer coincidimos Pro, para mí, es Hubiera sido con OS X Es decir, con un sistema operativo de escritorio Podría, yo creo que en cuanto a potencia Podría haberlo llevado Podría haber llevado alguna versión de OS X El Capitán Y hubiera sido muy interesante Recordemos que hay MacBook Air con 4 GB de gran Sí, en cuanto a RAM, sí Y en cuanto a procesador móvil Por ejemplo Yo creo que tiene mejor Eso te iba a decir Yo creo que MacBook con Intel M y este A9X Pues es que realmente Habría que hacer una comparativa entre los dos Pero no habrá Sí, sí, yo creo que no habría diferencia Incluso A lo mejor te jambraga y todo El iPad Pro al MacBook No me extrañaría No, no, a mí también Me extrañaría porque el MacBook Tiene ahí una serie de cosas Que, bueno, pues que tampoco son Está claro Está claro que si llegan a meterle OS X Al Pro, al iPad Pro Se lo cargan directamente Es posiblemente Es posible un año en el mercado Claro, es posiblemente Que se hubieran canibalizado A ellos mismos, ¿no? Sí, sí No tendría sentido Que alguien O bueno, tendría poco sentido No, no, no tendría sentido Sino tendría poco sentido Comprarse un MacBook ¿No? Sería una... Absurdo Comerse las ventas De este nuevo ordenador Bueno A mí la verdad es que con el uso Ayer, por ejemplo Bueno, el otro día estuve estudiando con él Y ayer ya estuve trabajando Con Word Con la doble pantalla Y, bueno, pues la verdad es que Tener en una pantalla del iPad El Word Tener en otra pantalla Pues un PDF Como tenía yo ayer Y el teclado Un teclado aparte Es un ordenador Para ofimática Yo cuando lo tuve en mis manos Y lo único que hice Si te acuerdas Es lo que suelo hacer yo con mi iPad Que es abrir Safari y Page Y es una gozada No tienes que salir de Safari Entrar en Page Por mucha multitarea que tengamos ya real Y tal y cual No tienes que estar entrando y saliendo Es una gozada Sí, está muy bien Pero estamos usando Safari y Page No estamos usando tampoco Un Final Cut No, 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 pero para nada Es que yo tampoco creo que alguien que se compre un iPad Vaya a editar vídeos en el iPad Claro, pero es que Yo no conozco absolutamente a nadie Por ejemplo Que edite vídeos en el iPhone Por ejemplo Con iMovie Claro No conozco a nadie Yo no lo haría jamás en mi vida Yo hice uno Con el iPad Bueno, pero uno Para el bautizo de mi hija Para no hacer el típico regalo Y quedó genial, eh Quedó genial No tardó nada No que fuese un trabajo pesado Porque eran fotos Ni simplemente No metí vídeo Tal, cual, cual Y quedó bien Pero tú sabes que es mi obsesión Mi obsesión es Y tú me lo dijiste Este es TeamCube Que le gusta poner esos apellidos Por llamarlo de alguna manera A su dispositivo La palabra, pero La palabra Les gusta mucho Les gusta mucho adjetivar Adjetivar todo Es decir Los accesorios son Smart Los productos son Pro Los no sé qué son Light Es Hay Mega Hay no sé Bueno, Mega todavía no lo han usado Por suerte Y Iper Iper tampoco Cuando usen Iper Yo ya me voy a Eso se va ya Me voy a BQ O sea, ahí ya Pero sí, la verdad que Un iPad Pro También es cierto Que nombre le vas a dar Un iPad que es más grande Que un iPad Air Y no lo puedes llamar iPad Air Porque habrá un iPad Air 3 No, sacó el Plus, ¿no? Le encantó a ¿Por qué no lo han llamado Plus? Por ejemplo Big Air is Big Air Por algo Podrían haber llamado iPad Plus Sí Y Y Hay que ser creado Menos controversias No estaríamos así discutiendo Ahora mismo por esto Seguro Pero Sí, seguramente Es una tontería Es una tontería Realmente Tú ya me conoces Los que nos escuchan habitualmente Ya me conocen a mí también Soy un enamorado de los iPad Me encanta el iPad Es mi producto estrella Aunque me encanta mi iPhone Mi Mac El iPad para mí Tiene un rinconcito especial En mi corazón Y este iPad Me gusta Claro que sí me gusta Pero le daría el uso Que le doy a mi actual iPad Sí, bueno La pantalla dividida y tal Que Pero también lo puedes hacer con él Con él Dos Pero vamos Me gusta Me gusta Me gusta Claro que me gusta No voy a decir que no Bueno El caso El caso es por ejemplo Pues Para ver una película O para sujetarlo en la cama Con dos manos No es para eso este iPad Yo veo películas en la cama Con mi iPad Y tampoco lo sujeto con las manos Yo me tumbo boca abajo Lo coloco contra la pared En el cabecero Y ahí Sí Eso sí sería Pero Que tampoco Hay que No le vamos a buscar Las tres patas a gato Tampoco No, pero que Eso que lo tenéis O sea Todos los que vayáis a comprar este iPad Tener claro que es un iPad No es de grandes dimensiones No pasa demasiado Aunque sí es grande Muy grande Claro Por eso Pero Hay que sujetarlo con dos manos Principalmente por eso Porque es grande No porque Pese Pues son 700 gramos Tampoco Igual que tampoco sujetaríamos Un MacBook Air Con dos manos No tiene sentido El trabajo de este iPad Es de De aquí O sea que bueno Pero Volvemos a decir Cosas negativas Sí, es lo que yo estaba esperando Digo Qué raro que no Tu precio A mí 128 gigas Vamos a hablar de 128 gigas Bueno, los precios Los precios son El de 32 Es que Yo hay una cosa que no entiendo ¿No? Eso es absurdo Estamos como A los 16 gigas Del iPhone Igual Los modelos Wi-Fi Están en 32 y 128 Vale Lo entiendo Y son 800 800 y 1000 algo ¿No? 800 y pico Y 1079 Claro que yo me sé 1079 Vale Que por cierto Hay descuento de estudiantes O sea que aprovecharlo O sea que es una cosa interesante Y luego La versión Wi-Fi Con celular Con LTE Es 1229 Impresionante Es que no Yo creo que eso no Porque son Son 200 euros De diferencia Lo voy a mirar Porque ya tengo curiosidad Pues la verdad es que El de LTE Ni me lo plante No, no No tiene sentido Solo decir Que mi MacBook Con 8 gigas De RAM El típico descuento Me salió más barato Son Desde 899 Para el de 32 gigas Son 1079 Para el de 128 Y si coges el de 128 Pues el de 32 con LTE No lo hay No lo hay ¿Por qué no? ¿Por qué quieres que no lo hay? Porque yo supongo que LTE Ya lo va a buscar Una persona verdaderamente profesional Que le va a dar Un verdadero uso profesional Entonces han quitado La posibilidad No creo que veamos Al típico chino Hacernos fotos en sol Con un pro Yo creo que Que habrá sido por eso Ya Siempre Y lo que decíamos Wi-Fi celular 1229 La actualidad La actualidad Es impresionante 1229 euros Guau Pero es que hay mucha diferencia Son 200 euros Casi Bueno 120 Entre Un modelo con celular Y otro que no No sé También Vaya margen que llevan Estos Para que luego nos lo pongan En los comentarios Los del Apple Vaya margen que llevan Sí, sí Tienen un margen de beneficio Muy bueno Lo voy a ver Es como dirán Han dicho Apple Bueno Es para daros algún motivo De crítica Si no que vais a criticar Claro Y bueno A mí me gusta La verdad Me gusta Me lo voy a Me lo voy a quedar No se queda Estoy deseando Usar los accesorios Que están diseñados Que vamos a hablar justo A continuación Y Prefiero no pensar En el precio La verdad ¿Vas a vender tu coche? Eso te iba a preguntar Sí Bueno Estoy a punto A punto A punto De vender una oreja Ok Sí Porque si ya me Para el podcast No déjame Los accesorios Se te va a poner un pico ¿Eh? Prefiero no pensar Sinceramente En el precio Que al final Se te puede poner El iPad Con Determinados accesorios Y no sé qué Porque Bueno Pues asusta La verdad Es que asusta Asusta y bastante O sea Es un auténtico Es un auténtico disparate Un disparate Y Ahora vamos a aprovechar Porque supongo Que se estarán Haciendo la pregunta Me quiero comprar Un iPad No sé si compran El Pro O el Air 2 Pues no vamos a sacarlo De ninguna duda Porque Raúl Se ha comprado El Pro Y yo me voy a comprar El Air 2 Pues ahí yo tengo Una cierta Duda Yo no tengo Una duda ¿Eh? No en cuanto A que te compres Un Air Tengo dudas En cuanto al Air 2 Tiene mucho tiempo O sea Ya tiene Mucho tiempo En las vitrinas ¿No? Como se dice Y no estoy seguro De que no lo vayan A renovar pronto Sí Pero es que Yo creo que ha pasado Su fecha ya Yo esperaba algo Para usted Ya Pero por eso Que estás dentro De la fecha Estás Estás ya dentro De la fecha Que dices Joder Es que igual Renuevan ahora El cacharro este Es la tesitura Con la que estamos Porque se han saltado Una generación Por llamarlo De alguna manera Sí Ha habido Un iPad Air 3 Claro No lo han lanzado Cuando lo tenían Que lanzar Y ahora mismo Estamos en blanco Ahora mismo No podemos Profetizar nada Porque no sabemos Nada sobre fecha Ha cambiado todo ¿No? Yo creo que ya A alturas de 15 de noviembre Si no Yo pienso Que si no lo presentan Este mes No lo presentan En diciembre No presentan productos Es un disparate Presentar productos En diciembre O sería al menos Demasiado novedoso Para Apple Presentar algo En diciembre Y veremos A ver Pero igual ya Para febrero ¿No? Suelen ser las fechas Sí La suerte Que tenemos Que tenemos Que tener También en cuenta Que el Air 2 Es Tú lo has estado Probando Y es una verdadera máquina Tú sí Tú sí Es un iPad Que no le falta De nada Empieza a contar Con 2 GB de RAM Tiene un procesado Muy potente Y es un iPad Que puede Que lo compremos tarde Se lo adquirimos ahora Pero que no lo vamos A equivocar Porque Para durar Ya Pero Estamos en lo de siempre ¿No? Es decir Sí Te gastas ahora Los 479 euros Que es la mitad Que un iPad Pro Puf Imagínate Bueno En diciembre No te lo van a sacar Pero Bueno Si lo piensas bien Si te compras ahora Y en diciembre Te da tiempo a cambiarlo Son 15 días de cambio Bueno Hombre Yo me lo compraría en diciembre Ya entonces Sí En diciembre Para lo típico ¿No? Para navidad Y demás